Si hablamos de feria, muchos pensarán en caballos, casetas y flores. En Navarra, cuando se habla del ferial, se habla de esquí, de la Cuesta de la Muerte, del tiratú que yo empujo, de recorridos largos o de los que no lo son tanto. Día para pasar en familia, en pareja o a su aire, donde todos tienen cabida. Hasta esos que lo de incordiar les sale solo. No es una bici y no se les puede poner ruedinas, pero para esquiar también hay cursillos. Es un deporte que no tiene apenas riesgo, en contra de lo que a la gente le puede parecer. Y entonces es un deporte que lo puede practicar desde niños de 4 años hasta personas con 60, hasta 80 años. Hay personas que practican el esquí de fondo. Y no teman por los más pequeños. Los niños progresan mucho más rápido que las personas adultas. Y si piensan que son de los que no van a levantarse del suelo... En un día ya somos capaces de movernos en el llano, de subir pequeñas cuestas e incluso de empezar a frenar. Aunque claro... Esquí de fondo es la primera vez que hacemos y la verdad es que ha estado complicada la cosa. ¿Cuántas caídas ha habido? Muchas, mejor no contarlas. Y si no les sale bien, ya saben, de todo se puede sacar un lado positivo. El ambiente que hay, el día, sobre todo el día que ha salido, que ha salido un día precioso. La estación de la Rabelagua acoge alrededor de 500 personas cada fin de semana en temporada alta. Si no se reúnen todos en la pista, ya saben dónde buscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!